Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de el arco del pacto. Una de las cosas más bellas que puede observar el ser humano en la naturaleza es el arco iris. Sus variados colores se entremezclan generando un efecto visual muy llamativo. Algunos aseguran que son siete u ocho sus colores. Osadamente dicen que representan la sexualidad, la vida, la salud, la luz del sol, la naturaleza, el arte, la armonía y el espíritu humano. Pero debo decir que el arco iris no representa nada de eso. Se le ha distorsionado. Quienes piensan que el arco iris simboliza con sus colores, aspectos de la vida humana o preferencias, sin decirlo abiertamente, niegan a Dios el Creador. El arco iris no fue creado para respaldar ideologías e inclinaciones de la humanidad. Más bien, fue establecido por causa de la maldad de los hombres. Para comprenderlo mejor, revisemos el contexto. Las personas que habitaban en el mundo de la época de Noé se habían desbordado en su maldad. Por lo tanto, Dios determinó arrasar al ser humano de sobre la faz de la tierra por ahogamiento. Sin embargo, decidió preservar a una familia para que repoblara el mundo después del severo castigo. Esos seres humanos que no morirían eran Noé, sus hijos y esposas. También se salvarían una pareja de animales, macho y hembra, de cada especie. Los demás morirían irremisiblemente. Fue así como Dios envió un diluvio. Llovió por 40 días y 40 noches, hasta inundarse completamente la tierra. Toda la raza humana y los animales murieron, excepto Noé y su familia, que estaban a salvo en el gran barco. Luego del juicio de Dios sobre la humanidad, Él dijo, Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Génesis 7, versículos 12 al 15. Si lo nota, el arco iris no es un símbolo para respaldar la diversidad sexual. Le pertenece a Dios. Él lo puso en las nubes después del juicio por causa del pecado. Fue Dios quien lo creó para indicarle al hombre que no lo volvería a destruir con agua. Esto muestra su misericordia, pero nunca dijo que no lo volvería a castigar severamente, solo que no lo haría con agua. El arco iris está para recordarnos que Dios es quien decide castigar o no a los hombres. Él es el juez perfecto. Escuche sana programación bíblica en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. En internet, nuevocontinente.org o descargue la aplicación. WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. ¡Gracias!